Esto es una producción de Subterráneos.com.mx Saludos, mi nombre es Hugo Cabrera de Subterráneos Estamos en el Festival Vía Salterna de la Interculturalidad 2021 En esta ocasión estamos en San Pablo Xochimewacán Un lugar donde pasa el ferrocarril Y donde suelen estar migrantes en su tránsito hacia los Estados Unidos Tienen momentos de espera Momentos en donde piden comida Y donde interactúan con pobladores de este lugar Estamos con Julio Antuna Que fue responsable de generar un mural Que refleje los aspectos de migración en este punto de San Pablo Xochimewacán Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Puedes contar un poco de qué trata el mural, el garantía que hicieron y quiénes estuvieron? Bueno pues, participó muchas personas Que fue Rems del colectivo Nopal Ayroen y yo Pues nuestro mural fue Rems yo como que una idea muy completa Una persona inmigrante con su niño Pues yo ahí como que su idea que se lee pues bien, ¿no? En realidad dejo un mensaje claro Que pues todos somos una sola raza Y pues del otro lado Ayroen y yo hicimos otra parte En conjunto que trata de tres personas Que son de tres razas diferentes Y pues al final hay dos como dos personas Que en realidad no se notan las razas ni quiénes son Pero pues están como impulsando la energía Esto basa pues Sobre todo para aceptar nuestras raíces, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos Y pues Qué es lo que estamos haciendo Para pues volver a aceptar Tener lo que nosotros ya teníamos Hace muchos años Ustedes generalmente Ustedes generalmente hacen grafiki ¿En dónde los podemos encontrar? Pues normalmente Hemos estado Ahora sí que bombardeando Toda esta zona de la vía Que pues sí Pues si siguen toda esta vía Está como lleno, lleno de murales Que pues son como Lo que hemos hecho Aquí en San Pablo Hemos viajado a otros estados Rems no tiene mucho que fue a otros países Y pues Si quieren encontrarnos en redes sociales Pues Se las apuntan Para que se las dejen ahí Perfecto Rems acaba de estar en Centroamérica Me comentas Sí Y ustedes mientras estuvieron haciendo este grafiki Estuvieron comentando Las experiencias del viaje ¿Qué es lo que sienten ustedes Al ver pasar a los migrantes En este lugar? ¿Y cuál fue la experiencia de Rems Al regresar? A reflexionar en todo esto Pues En realidad pues Platicamos eso Que todos somos como Que una sola raza Unificar eso Porque Pues no sé Luego luego Bueno lo que platicamos con Rems Es que se nota La diferencia de trato En Centroamérica Las personas que vienen De México Para arriba Se les da un trato Demasiado bueno Y pues aquí A los inmigrantes Nosotros les damos Un trato Muy Así indigno No se merece a nadie Tratarlos como lo tratamos Porque a veces Ni a los propios animales Los tratamos así Y pues sí Fue un momento De reflexión Porque pues Aquí pasa la gente No solo inmigrantes Vagabundos Y pues gente Pues en realidad pobre ¿No? ¿Qué pasa? Y esto Pues por lo menos Les alegra el día O hace Pues notar una sonrisa En ellos Y eso es Pues es ventaja Para nosotros Y bien nosotros Los participantes En este mural Del festival Vías alternas De la interculturalidad Este mural Que se está ubicado En San Pablo Xochimeguacán Rubén Cuéntanos ¿De qué es el trato De tu mural Y que se expresan? ¿Qué tal? Mucho gusto Soy Rubén Hernández Como ya lo mencionaba Soy uno de los Otro de los participantes Y bueno Pues uno de los temas Fue la interculturalidad A mí me tocó Explicar Ese Ese tema Y pues bueno Mi idea Es que La interculturalidad No solo es una Es una combinación De muchas culturas ¿No? Es la convivencia Y más que nada El El trato digno Hacia las demás Hacia las demás Este Otra A las demás culturas ¿No? Que existen La coexistencia Y pues más que nada Es el La combinación De todas ellas ¿No? Yo puse dos manos Que son Que reflejan La conexión Entre las culturas Aunado a lo A lo que hizo Mi compañero Que son las Tres Este Tres razas Diferentes De personas Un símbolo Importante Es el de la Sinergia Que quiere Que quiere reflejar Las La unión De todas las culturas ¿No? Que no solamente Es aceptar Una verdad única Y que pues Todas las culturas Valen por sí mismas ¿No? Y ese sería Pues el tema Tres razones Tres razones Tres razones